Mi nombre es Elena Peinador, soy copywriter creativa y me apunté al seminario de redes sociales para empresa de Community Internet con Enrique San Juan y quería sacarle el máximo provecho, tener una imagen homogénea en todas mis redes sociales y creo que lo he conseguido, ahora me falta ponerlo en práctica. Pero recomiendo este curso a todos los que queráis lanzar vuestro proyecto a las redes sociales y tener una presencia más potente para conseguir más clientes. Gracias.